No voy a ser más de lluvaje, al coro se embarece, que cojuelve a cocinar, niñez de su vallana. Por fin, en feridez, pañé mi serba a comandar, mantío a Báquetá, ño y janguá, no es así. A Báquetá, ño y janguá, no es así. A Báquetá, ño y janguá, no es así. A Báquetá, ño, no es así. Y no es así. ¡Gracias! ¡Gracias!